Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy vamos a hacer un poquito de lectura de Carlitos, a ver lo que dice en el fuego interno. Capítulo 18, romper la barrera de la percepción. Voy a hacer una especie de resumen, o sea, los párrafos, tengo pintado los párrafos más destacables para comentarlos, ¿no? Más que nada. Don Juan dice, hemos arribado al final de mi explicación del estar consciente de ser. Hoy por tu cuenta vas a unificar otro mundo y vas a dejar de lado todas las dudas para siempre. No debe haber ningún error respecto a lo que vas a hacer. Hoy, desde la ventajosa posición de la conciencia acrecentada, vas a hacer que se mueva tu punto de encaje y en ese instante vas a alinear las emanaciones de otro mundo. ¿Qué le está diciendo Don Juan? Le está diciendo, hoy vas a sintonizar otro mundo. ¿Cómo lo vas a hacer? Vas a mover lo que dice, lo que define Carlos Castañeda como punto de encaje, que es una especie de radio, de sintonizador, que sintoniza bandas, frecuencias, o líneas, o filamentos de energías del universo. Entonces, como siempre está fijo, este sintonizador, este punto de encaje, está siempre percibiendo la matriz esta. Cuando se mueve el punto de encaje, que se mueve cuando uno está soñando, en ese estado de conciencia acrecentada, al moverse, al cambiar de lugar, las líneas, o los filamentos, o las emanaciones del águila, esa emanación del universo cambia y empieza a sintonizar otras hebras de energía. Entonces, cambia de realidad, cambia de mundo. Eso es lo que le dice a Carlitos. En un solo instante tendrás que alinear las emanaciones de otro mundo. Tendrás que cancelar el alineamiento que te mantiene percibiendo el mundo cotidiano. ¿Qué significa? Tendrás que cancelar el estado de conciencia normal, el estado del consciente diario. Hay que cancelar esa percepción del mundo cotidiano. Si usas el intento e intentas una nueva posición para tu punto de encaje, y luego intentas que se fije allí durante suficiente tiempo, te alinearás a otro mundo y te escaparás de este. Miren lo que le está diciendo. Te alinearás con otro mundo y te escaparás de este. Está hablando del concepto escaparse. ¿Por qué habría que escaparse de este mundo? En fin, eran todos mensajes subliminales que de alguna manera Don Juan le estaba dando a Carlitos. Le está diciendo, cancelar el alineamiento que te mantiene en estar consciente de esta matrix. Si usas el intento, intentas una nueva posición para el punto de encaje y lo dejas quieto porque vos te moves a esa posición. Porque a veces sucede en la vida cotidiana, en el día a día. Se mueve el punto de encaje y pasan cosas raras. Veo fantasmas, veo letras, veo figuras, sombras que se mueven, cosas extrañas. Personas extrañas que aparecen en mi vida y que no tienen mucho sentido. Bien, porque de alguna manera algo pasó con el punto de encaje. Cambió de frecuencia, se movió un poquitito y empezó a sintonizar otro filamento de realidad. Entonces se solapan las realidades y empezó a ver cosas extrañas que no pertenecen bien a la matrix. Que son más bien de otra capa de la realidad. Los antiguos videntes siguen desafiando a la muerte hasta la fecha. Haciendo precisamente eso, intentando que sus puntos de encaje permanezcan fijos en posiciones que lo coloca en cualquiera de los siete mundos. Siete mundos, siete mundos, siete chakras. Entonces dice, los videntes siguen desafiando la muerte. ¿Qué dicen estos videntes? Dice, bueno, y si movemos el punto de encaje y por ahí me mudo de realidad, me cambio de realidad, tengo que dejar el punto de encaje, ahora fijo en otro lado, que se mueva hacia otro filamento de energía. Yo lo tengo acá siempre en los mismos filamentos de energía de esta realidad 3D. Lo muevo y ahora son otros filamentos de energía lo que atraviesan, lo que sintoniza el punto de encaje. Entonces si lo dejo suficientemente tiempo acá, me habré escapado de esta realidad y me habré metido en esta. ¿Qué pasará? Dice, si logro alinear otro mundo. Le pregunté. ¿Irás con él? Contestó. ¿A dónde estaré, don Juan, en otro mundo? ¿A dónde estaré, don Juan? En otro mundo, desde luego, le dice. ¿En dónde más? ¿Y qué pasa con la gente que me rodea, con los edificios, la montaña y todo lo demás? Quedará separado de todo eso por la misma barrera que has roto, la barrera de la percepción. Es como que abro un portal sin abrirlo, solamente desplazo el punto de encaje, se abre el portal y sintonizo otra realidad y cruzo hacia esa realidad. Al igual que los videntes que se han sepultado para desafiar a la muerte, no estarás en este mundo. Al escuchar sus aseveraciones, ardía una batalla en mi interior. Alguna parte de mí clamaba que la posición de don Juan era insostenible, mientras que otra parte sabía, sin lugar a dudas, que él estaba en lo cierto. Bueno, esta duda que se le presenta a Carlos Castañeda, que es muy frecuente, que se te presenta a vos, se nos presenta a todos, se nos presenta la duda de que de alguna manera es una interferencia, la duda es una manipulación. Los seres, cuando vos estás despertando, de alguna manera van a tratar de instalar la duda, para que vos dudes de esto y te quedes con el punto de encaje siempre sintonizando la misma realidad. Le pregunté, ¿qué es lo que pasaría si moviera mi punto de encaje mientras estaba en la calle, en el corazón del tráfico de Los Ángeles? Don Juan dice, Los Ángeles desaparecerá, como un sopro de aire. Contestó con gesto serio, pero tú seguirás ahí. Ese es el misterio que he estado tratando de explicarte. Lo has experimentado, pero aún no lo entiendes. Y hoy lo harás. Dios dijo que yo aún no podía usar premeditadamente el levantón de la tierra para cambiar a otra banda de emanaciones. Fíjese lo que dice. Cambiar a otra banda de emanaciones. Emanación le dice a la frecuencia. Cambiar a otra banda de frecuencia. Sintonizar con mi punto de encaje. Moverlo lo suficiente para dejarlo posicionado en otra banda. El tipo ya estaba hablando de frecuencias, de movimientos. Pero que yo tenía la necesidad imperativa de mover mi punto de encaje y esa necesidad me iba a servir de lanzador. Claro, la curiosidad, el empuje, la gana de hacer localitos. Por un lado la mente le decía, esto es una locura, esto es una estupidez, una idiotez. Y por otro lado tenía una curiosidad muy poderosa para hacer justamente lo que don Juan proponía. Se puso de pie y se alejó de la plaza caminando. Me hizo una señal para que lo siguiera. Tomó una calle desierta. Era la misma calle en la que Genaro me había dado su demostración de alineamiento. Alineamiento le llaman a esto. Mover el punto de encaje o sintonizar con otra frecuencia de otras realidades. Entonces yo me voy a alinear a esa realidad. Tengo que dejarla suficientemente tiempo ahí. El tiempo es algo relativo. Es una cosa muy de la percepción física del 3D. En cuanto recordé eso, me encontré caminando con don Juan en un lugar que para entonces ya me resultaba muy conocido. Porque estuve muchas veces en él. Una llanura desierta con dunas amarillas que parecían ser de azufre. Recordé entonces que más allá de ese desolado paraje, había otro mundo que brillaba con una luz blanca, pura, exquisita, uniforme. Esta vez, al entrar don Juan y yo en ese mundo, sentí la luz que surgía en todas direcciones. No era una luz vigorizante, pero era tan pacífica, tan calmante, que me dio la sensación de que era sagrada. Al bañarme esa luz sagrada, un pensamiento racional explotó en mi silencio interior. Me pareció bastante posible que místicos y santos hubieran hecho este viaje del punto de encaje con anterioridad. Habrían visto a Dios en el molde del hombre. Habrían visto el infierno en las dunas de azufre. Habrían visto la gloria del cielo en la luz diáfana. Mi pensamiento racional se desvaneció casi de inmediato bajo los embates de lo que percibía. Bueno, la mente siempre está charlando y sacando conclusiones, ¿no? La mayoría fantasmagórica. Mi conciencia se vio asaltada por una multitud de formas, figura de hombres, mujeres, niños, de todas las edades y otras apariciones incomprensibles que se entelleaban con una cegadora luz blanca. Vi a don Juan caminando a mi lado mirándome a mí y no a las apariciones, pero al instante los vi transformarse en una bola luminosa que se balanceaba a un metro de mí. La bola hizo un movimiento abrupto y aterrador y se acercó a mí y vi su interior. Para beneficio mío, don Juan encendía el resplandor de su conciencia. La luz, la chispa, la luz de la conciencia, la conciencia divina, lo que soy en el fondo, don Juan la encendía. De pronto, en su lado izquierdo, el resplandor brilló sobre cuatro o cinco filamentos delgados como hilos. Ahí permaneció fijo. ¿Qué hizo don Juan? Movió el punto de encaje a otros filamentos y según a donde mueve el punto de encaje, los filamentos que lo atraviesa se iluminan. Toda mi concentración estaba fija en ese resplandor. Algo me tironeó, como si me pasara a través de un tubo, y vi los aliados. ¿Quiénes eran los aliados? Alcontes. Tres figuras oscuras, largas, rígidas, agitadas por el temblor, como hojas en el viento. Se encontraban ante un fondo rosa casi fluorescente. En cuanto enfoqué mi atención en ellos, vinieron hacia mí. No caminando o deslizándose o volando, sino arrastrándose a lo largo de unas fibras de blancura que brotaban de mí. Se le vinieron al humo. Se le vinieron a la energía de Castañeda. La blancura no era una luz o un resplandor, sino líneas que parecían dibujadas con tiza gruesa en polvo. Se desintegraron rápidamente, pero no con suficiente rapidez. Antes de que las líneas se desvanecieran, los aliados estaban casi encima mío. Me rodearon. Me sentí molesto y de inmediato se alejaron, como si los hubiera regañado. Claro, se le vienen los seres, los arcontes estos, o parásitos, o lo que andaba por ahí, porque uno anda dando vuelta por ahí y todo lo que va a aparecer ahí, si lo ven muy fibroso y muy luminoso, se te van a venir. Y se los rodearon, me sentí molesto. ¿Por qué? Porque él le sintió la energía, le sintió la energía pesada, sintió un rechazo interno y de inmediato se alejaron, porque claro, hubo un rechazo. Le puso distancia, los bichos se alejan. Como si los hubiera regañado. Ellos no entienden del regaño. O sienten la aceptación o sienten el rechazo. Sentí lástima por ellos, después dice, mi sentimiento volvió, mi sentimiento de lástima volvió a traerlos al instante. Claro, los seres le sintieron la energía de lástima, de arrepentimiento, culpa, y dijeron, ah, pegaron la vuelta y se le vinieron de nuevo. Y de nuevo me rodearon y se frotaron contra mí. Entonces vi algo que había visto en el espejo, en el río, hace mucho tiempo, en el río habían sacado a un aliado de esto con un espejo haciendo un ritual. Dice, los aliados no tenían resplandor interno, no tenían movilidad interna, no hay vida en ellos, pero sin embargo era obvio que estaban vivos. Los aliados eran extrañas formas grotescas, que parecían bolsas de dormir, con los cierres corridos. La delgada línea en el centro de sus formas alargadas le daba la apariencia de haber sido cosidos. Era medio deforme, o la percepción de él los terminaba de ver con esa forma. No eran figuras agradables. Ya le había sentido la energía. La sensación de que eran totalmente diferente de a mí me hizo sentir incómodo e impaciente. Vi que los tres aliados se movían como si saltaran en su interior. Como si saltaran. Se movían como si saltaran. En su interior había un leve resplandor. Creció la intensidad del resplandor hasta, por lo menos, en uno de los aliados adquirió bastante brillanteza. Claro, es como si se te acercan, toman tu energía de luz y se recargan. Vos sos como una especie de estación de servicio, de estación de entrega de energía. Empiezan a brillar adentro, los tipos necesitan de esa energía. Al momento en que vi eso, me encontré en un mundo negro. No quiero decir que estaba oscuro, así como la noche es oscura. Más bien, todo lo que me rodeaba era absolutamente negro. Miré el cielo y no pude encontrar luz en ninguna parte. El cielo también era negro. Y literalmente estaba cubierto de líneas y círculos irregulares de varios grados de negrura. El cielo parecía un pedazo de madera negra. Carbón, quiere decir. Cuyos granos se veían en relieve. Miré el suelo, era esponjoso, parecía compuesto de escamas de gelatina. No eran escamas opacas, pero tampoco eran brillantes. Era algo entre ambas cosas que nunca vi antes en mi vida. Una gelatina negra. Hoy entonces la voz del ver dijo que mi punto de encaje alineó un mundo total con otra de las grandes bandas de emanaciones. Un mundo negro. Claro, movió el sintonizador, el punto de encaje, o abrió un portal y fue a parar al mundo negro. A esa existencia, a esa subfrecuencia. Porque la 4D está llena de subfrecuencias y submundos. Y según la frecuencia que yo estoy sintonizando, puedo entrar a cualquiera de esas bandas. Y según la banda, es la cantidad y la calidad de seres que te vas a encontrar. Hiciste exactamente lo que esperaba, dijo don Juan, de manera tranquilizadora. Volvamos a la plaza y démosle una vuelta. Por última vez en este mundo. Me negué a pensar en la partida de don Juan, así que le pregunté acerca del mundo negro. Tenía vagos recuerdos de haberlo visto antes. En el mundo, dice, es el mundo más fácil de alinear, dijo don Juan. Y de todo lo que has experimentado, el mundo negro es el único que vale la pena tomar en cuenta. Es el único auténtico alineamiento de otra gran banda que has hecho en tu vida. Todas tus otras experiencias han sido totalmente un movimiento lateral a lo largo de la banda del hombre. Pero sin salir de nuestra gran banda orgánica. La pared de niebla, la llanura con dunas amarillas. La pared de niebla, dice, la pared de niebla normalmente se ve como separadores, como medianeras, como zonas limítrofes entre bandas, entre dimensiones, entre frecuencias. Está la pared negra y saltás y cambias y entras en otra banda, en otra frecuencia. Puede ser igual, puede ser peor, muchísimo peor, el re contra el re peor, o puede ser mejor, levemente mejor. El mundo de las apariciones, todas son alineaciones laterales que hacen nuestros puntos de encaje conforme se acerca a la posición crucial. Claro, don Juan le dice, vos lo que estás haciendo recién con el punto de encaje es moverlo horizontalmente. Entonces estás sintonizando esta frecuencia. El mundo oscuro este que sintoniza Castañeda dice que es una de las zonas más fáciles de sintonizar porque debe ser una de las frecuencias que está más pegada a este 3D. Probablemente sea un bajo astral o alguna de las subfrecuencias del bajo astral. Mientras regresábamos caminando al parque, explicó que una de las extrañas cualidades del mundo negro es que no tiene las mismas emanaciones que equivalen al tiempo en nuestro mundo. O sea, las emanaciones perceptivas en lo que respecta a tiempo son distintos en esta 3D que cuando entras en otra subfrecuencia. Son emanaciones diferentes que producen resultados diferentes. Dice, los videntes que viajan al mundo negro sienten que han estado allí durante una eternidad, pero en nuestro mundo eso resulta ser un instante. Entonces fíjate hasta donde los seres pueden hacerte saltar consciente o inconscientemente a otro subgrupo de frecuencia. Tenerte metido ahí para vos con la sensación o con la conciencia te da que estuviste una eternidad metido ahí, pero volvés a esta realidad y han pasado segundos o minutos. Dice, el mundo negro es un mundo espantoso porque envejece el cuerpo, dijo con énfasis. Le pedí que aclarara sus aseveraciones. Redujo el paso y me miró. Me recordó que en su manera tan directa, Genaro trató de mostrarme eso en cierta ocasión cuando me dijo que habíamos caminado en el infierno durante una eternidad, mientras que no había pasado ni un minuto en el mundo que conocemos. Claro, había caminado en el infierno, o sea que el mundo negro es negro, es oscuro. Don Juan comentó que en su juventud se obsesionó con el mundo negro. Le preguntó a su benefactor qué le pasaría si entrar en él y permaneciera ahí por un tiempo. Como su benefactor no era dado a explicaciones, simplemente empujó a don Juan al mundo negro para que contestara su pregunta por su cuenta. El poder del Nahual Julián era tan extraordinario que me tardé días en regresar del mundo negro. ¿Quiere usted decir que le llevó días regresar su punto de encaje a la posición normal? ¿No es así? Sí, eso es lo que quise decir, contestó. Explicó, en los escasos días que estuve perdido en el mundo negro, envejeció por lo menos 10 años. Hay muchas personas que uno la ve y de un tiempo al otro la ve un poco deteriorada. Entonces puede ser que astralmente el alma esté metido en una banda de frecuencias o en mundos muy pesados o bajo una tortura muy pesada. Y eso se manifiesta en el físico. Y se manifiesta en el físico con infinidades de síntomas. De síntomas de ansiedad, de angustia, de locura, de mucho miedo, de muchas cosas inexplicables que no están para nada relacionadas con lo que está viviendo en el mundo físico. Sino que son consecuencias del estado en que se encuentra metido su cuerpo astral. Bueno, lo vamos a dejar acá. El capítulo es muy amplio, está para desmenuzarlo porque está tirando un montón de conceptos que son conceptos que nosotros luego terminamos viendo en las sesiones de visión remota. Mover el punto de encaje o abrir un portal o mentalmente cambiar de lugar serían cosas equivalentes. Lo que estoy haciendo, estoy cambiando mi sintonizador o punto de encaje, si le quiero llamar para que tenga forma de algo. Y al sintonizar una nueva banda de frecuencia yo me estoy yendo, me estoy mudando, me estoy instalando en ese lugar. Este tipo de movimientos a veces puede ser contraproducente y peligroso porque me puedo estar moviendo a lugares que están muy habitados por seres, que son como una especie de trampas o que son laboratorios o que son estaciones donde toman a los cuerpos astrales curiosos que andan rondando por ahí, lo encapsulan y lo tienen metido en ese lugar para disponer de su energía, básicamente. Porque el hecho de encapsularlo hace que todo lo que sea emanación física se manifiesta a nivel astral y ellos la están absorbiendo, inclusive al punto tal de que existen muchas estaciones de estas que son regeneradoras de energía y usan esa misma energía como una especie de escudo que envuelve la creación 3D y la transforma en una prisión. Por lo tanto, el humano está prisionero con su propia energía. Se extrae la energía del humano para hacerlo prisionero al humano. Una locura. Les mando un gran abrazo. Nos vemos. Chau. Chau.